Devocional Diario de E.M. Bones El Poder de la Oración Solo pide, Señor enséñanos a orar. Lucas 11.1 La oración verdadera implica saber de antemano que orar es pedir algo específico. La mente es entregada por completo a Dios, pensando en Él, en lo que es necesario y en lo que ha sido recibido en el pasado. El primer paso en la oración es un paso mental. Debemos aprender mediante nuestro intelecto, y solo hasta que el intelecto sea entregado a Dios en oración, seremos capaces de aprender a orar. Señor Jesús, al igual que tus discípulos hace tiempo, te pido hoy, enséñanos a orar. Amén.